en la sesión solemne. ...demitidas por el presidente de la República, Daniel Novoazín, publicadas en el diario The New Yorker, en entrevista concedida al periodista John Lee Anderson, crónica pública del 17 de junio de 2024. Corresponderá entonces a escuchar al asambleísta Blas Coluna, quien solicitó incorporar este punto en el orden del día, y una vez que obtuvo el respaldo del Pleno del Parlamento, ya este punto será tratado en los próximos instantes. Ya se ha dado lectura al punto del orden del día con el que inicia, también ya esta sesión 936, respecto al contenido de los puntos a tratar en esta sesión. Escuchamos entonces al legislador Blas Coluna. Inicio mi intervención robándoles un minuto de su tiempo, legisladores, para solidarizarme con los ecuatorianos que están sufriendo el día de hoy, producto del tiempo invernal que ha acechado a ciudades, a provincias como Tunguragua, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, no ha sido la excepción, las provincias del oriente, en la costa, y que ha provocado pérdidas humanas y pérdidas materiales. En baños de Agua Santa son alrededor de nueve personas que han perdido la vida. Mi solidaridad para ustedes, estimados ciudadanos, y sobre todo hacemos votos para que ojalá la situación invernal mejore, y sobre todo que el gobierno mire hacia ustedes, mire hacia las necesidades, y pueda atender las mismas, porque al día de hoy no lo viene haciendo. Y a tocando el tema, agradecer también por ese apoyo al cambio del orden del día, que lo único que busca es dejar un precedente como Asamblea Nacional, de que no podemos utilizar un espacio de representación nacional, como es la Presidencia de la República, para salir a decir cualquier cosa, salir en definitiva a fregar al pueblo ecuatoriano, a joder las relaciones que bien tenemos con países hermanos, con países vecinos, y por donde transitan inversionistas ecuatorianos, ciudadanos ecuatorianos, que el día de hoy tienen que emigrar, porque en el país no hay oportunidades. Nos han dicho que han creado 120 mil empleos, yo no sé en qué burbuja están esos 120 mil empleos. Mentira tras mentira, engaño tras engaño, decepción tras decepción. Perjudica este tipo de declaraciones, porque al final del día las relaciones comerciales se ven afectadas. Solo como ejemplo, las relaciones comerciales del día de hoy con México están afectadas. No existe la posibilidad de mejorar esas condiciones, porque el gobierno cree que comiéndose un ceviche va a solucionar toda la jodida que hizo con el gobierno de México. Hay que conocer diplomacia internacional, y si no está en capacidad de él dar declaraciones, por lo menos prepare o haga que sus asesores deben en su sueldo, y que no le hagan meter las cuatro, que no la terminen jodiendo, mucho más de la que ya estamos. Declaraciones hacia un presidente de Colombia, que nos vende energía, yo decía en mi intervención, ¿qué va a provocar? Que nos dejen de vender energía. Declaraciones con un mandatario de El Salvador, por donde el día de hoy están yendo ecuatorianos para llegar al país del norte, a Estados Unidos, ¿qué va a provocar? Que de igual manera se tiren las embajadas. Esta situación no puede seguir pasando en este país. Nosotros no podemos ser esquivos a lo que está pasando como Ecuador. Y por eso creo que la Asamblea Nacional, en un justo pronunciamiento, dejando marcada también la diferencia que tenemos con el gobierno, dejar sentado nuestra inconformidad. Por eso la resolución que hemos planteado se enmarca en artículos para rechazar y condenar enérgicamente esta metida de pato. Una más de las tantas que ya viene haciendo el primer mandatario. De igual manera, conminarle al presidente de la República que por favor no improvise, no termine por querer mejorar su condición de popularidad, que a propósito gasta miles de millones de dólares contratando periodistas para que le hagan sus TikToks, sus pastillas comunicacionales y que al final del día, pese a todo ello, igual la friega, la jode. Exhortar que en sus pronunciamientos no los haga a título personal porque él es el primer mandatario, él representa a los 18 millones de ecuatorianos y nos está provocando problemas a nivel internacional. Esta resolución contiene también, de parte de la Asamblea Nacional, porque también somos el primer poder del Estado, emitir unas disculpas públicas a nombre del pueblo ecuatoriano hacia los hermanos de los países que se han visto afectados con estas desacertadas declaraciones que no representan el pensamiento del pueblo, sino únicamente de un presidente que vive en su burbuja y que nosotros no somos quienes tenemos ese criterio y ese pensamiento. Resolución que se enmarca en fortalecer las relaciones internacionales con todos los países de la región y a nivel del mundo. No podemos nosotros ser parte que termine socapando las desacertadas acciones que viene cumpliendo el gobierno y dejar sentado como primer poder del Estado de que nosotros tenemos, por sobre todas las cosas, nuestra acción de fiscalización, de legislación, enmarcada en atender a las y los ecuatorianos. Eso es el motivo por el que hemos pedido el día de hoy el cambio del orden del día. Hemos presentado, presidente, ya la resolución para que pueda ser tomada en consideración, votada y espero que con el apoyo mayoritario de ustedes sea aprobada y que se expreste este pedido de disculpas hacia los hermanos de los países que han visto afectados producto de estas declaraciones y sobre todo culminarle al presidente que por favor basta ya de improvisaciones. Gracias, presidente.